Hay que agradecer su predisposición desde el primer momento y el que haya hecho un hueco entre Málaga y Asturias, que es donde se desenvuelve él, para venir a hablar de un tema que yo creo que por lo menos es bonito. Ya el título, ahí yo invita. Para los que nunca han venido aquí, saber que el funcionamiento es más o menos, dejamos charlar aquí a José lo que él quiera, hasta cierto límite, claro, hasta los 45 o 50 minutos, y después ya pasamos a la fase de preguntas y de bombardeo, lo que queráis. Gracias José, cuando quieras. No sé si se oye, a ver, no sé si me da volumen. Bueno, sí, ahora ya va. Gracias a todos por venir, me encanta que tengáis tanto interés por el paisajismo, los jardines, y por supuesto, muchas gracias a Circus, a Sergio, a María, a Fernando por su colaboración, y quería dar las gracias también a mi cuñada, doctora en medicina Alba Riesgo, por ser mi mentora en esta LID, y también a mi cuñado, doctora en medicina Carlos Menéndez Lozada, por rescatarme unas imágenes de las que vais a poder disfrutar hoy. Entonces, bueno, dos puntualizaciones antes de empezar. Por un lado, en este tipo de cosas se pueden dar muchos enfoques. Yo he dado el que he pensado que es más interesante para vosotros. Y vamos a hacer una trayectoria desde el jardín hasta cosas que son más importantes y con una dimensión social mucho más interesante. Entonces, ese desarrollo yo creo que es lo atractivo y a donde vamos a llegar creo que también. Por otro lado, de todos los sitios que vamos a ver, que vamos a ver unos cuantos, no sé si me pasaré de tiempo, pero bueno, me lo decís, yo traigo imágenes muy contadas. Porque a veces la gente me dice, oye, pero es que ahí no hay unos bancos, no hay un paseo, no hay un sitio con flores. Sí lo hay, pero bueno, yo en las imágenes que muestro, que las he tomado personalmente de cada uno de los sitios, lo que trato de mostraros es algo para explicaros también algo. Entonces, eso es importante. Y poco más, voy a empezar la charla. Si me bajáis un poquitín la luz, igual se ve mejor. Bueno, no lo sé, no lo sé. Entonces, bueno, de paisajes y jardines. Hay una pequeña diferenciación ahí que quiero que quede un poco clara. Los jardines, el concepto de jardín es un concepto muy, muy antiguo, muy antiguo. Y el paisaje o el paisajismo, no tanto. Se empezó a partir del siglo XVIII y lo utilizamos ahora los profesionales porque son las técnicas y los modos de actuar en los sitios según unos parámetros determinados. Entonces, bueno, son dos conceptos que están muy ligados, pero que no es lo mismo, como lo vamos a ver. Y luego la frasecita de ahí debajo, porque algo hay que poner, realmente la explicaré sobre la marcha. Entonces, bueno, lo que quería primero, bueno, señalar un poco, perdonad si carraspeo, pero estoy con un catarro tremendo y, bueno, en fin, tenéis que perdonarme. Que la idea generatriz, la idea que tenemos en la memoria colectiva, tanto los judíos como cualquiera de los cristianos como los musulmanes, es el Jardín del Edén, que ya tiene ese nombre, Jardín del Edén. Entonces, bueno, estas son representaciones pictóricas más o menos afortunadas, pero, bueno, a todos nos suena. Y al parecer también había una connotación importante y es que era un sitio cerrado, era un sitio con muros. De hecho, creo que en el Génesis se habla de la puerta por donde fueron expulsados a la niña Eva, etc. Entonces, tiene algo que es fundamental para nosotros y es que en un sitio donde la naturaleza era amable, no existía la enfermedad, no existían las fieras como predadores, la comida estaba al alcance de la mano, no había que trabajar. En fin, y realmente lo que hacía esa cerca era aislar este lugar de la naturaleza agresiva que había fuera. Es decir, había fieras y durante los siglos había maleantes, había los peligros que había fuera de la influencia. Entonces, esa idea generatriz es muy importante para las cosas que vamos a ver. También, como hecho físico, como tal, parece ser que la idea del jardín proviene sobre todo de la zona de Persia, quizá en tiempos de los sumerios también se desarrolló de alguna manera, porque precisamente su naturaleza agresiva, la naturaleza que era difícil, era el desierto. Entonces, donde estaba lo agradable era donde había agua, en los oasis. Entonces, eso es un poco, también está en ese origen del jardín. Y, por supuesto, el agua, como sabéis, acompaña a casi todos los jardines durante toda la historia. Y para más Inri, tenemos una referencia, nada menos que una de las siete maravillas del mundo antiguo, del mundo antiguo nuestro. No vamos a hablar ni de China, ni de Japón, ni de Tailandia, ni de otros sitios, pero bueno, de nuestro mundo sí. Con lo cual, es también una referencia cultural y de la memoria colectiva de todos nosotros, los jardines colgantes de Babilonia, algo que Nabucodonosor III dedicó a su mujer porque echaba de menos las montañas donde vivía. Entonces, construyó esto. Técnicamente es posible, no es posible lo de abajo de la derecha, porque, bueno, soltar toda esa agua sin una fuente verdadera es bastante difícil. Pero sí se subía el agua y se distribuía por las terrazas. Entonces, bueno, estos son imaginaciones, porque nadie sabe cómo era, no hay ninguna imagen de los jardines colgantes de Babilonia, pero bueno, nos pueden servir. Un poquitín de agua, sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un jardín? Si os muestro una imagen así, bueno, pues no sé, no es una factoría de fabricación de coches o un bufete de abogados o una ciudad en hora punta. Esto, aunque solo sea con dos elementos, ya veis que solo hay unas plantas, que es un laburno, un lluvia de oro y un elemento constructivo ornamental. Es un jardín. Algo nos suena, algo parecido a esto puede ser, pero también puede ser muchas más cosas. No sé a dónde he dado, que ya lo fastidia. Ahora, bueno, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. La Fundación Serralbes de Oporto. Y que es un jardín, bueno, lo tenemos ahí al lado, la belleza de Portugal es innegable y si vais ahí, aparte de poder disfrutar del Museo de Arte Contemporáneo Nacional de Portugal, podréis ver esta vinculación que quiero que entendáis aquí de un edificio y un jardín. Eso es muy importante en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos, sí. Ese edificio puede ser una vivienda o no. Y en este caso, tiene la calidad de ser casa y jardín Art Deco. El dueño de esto, cuando hizo esto en el año 30, se hizo, bueno, llamó a Jacques Rever, que fue el responsable, o sea, el paisajista responsable en la exposición de artes decorativas de 1925, de ahí lo de Art Deco, etc. Entonces, bueno, esto podría ser otra cosa. Un jardín, cito, si quieres, pero bueno, un jardín también es algo efímero, ¿no? Hecho con macetas. Esto es del maestro, de maestros inglés, no me sale el nombre, me saldrá. Pero bueno, veis que es una composición al fin y al cabo y se juega con texturas, con los colores de esas texturas, con las tonalidades de las flores, con los tamaños de las flores. Y bueno, es algo que tiene mucho interés si se hace bien, es decir, poner plantas juntas no es combinar, hay que tener una serie de criterios. En España tenemos también, esto es un poco naif, pero bueno, yo tengo muy cerca Córdoba, el Festival de Jardines de Córdoba, que algunos habréis de patios de Córdoba. Sin embargo, yo traigo el equivalente de Málaga, de mi Málaga, que es mi ciudad adoptiva. Y estos son los corralones de Málaga. Bueno, me parece, cuando menos interesante, con esa fuente, los enanitos y todo eso de fibrocemento, que puedes decir, bueno. Pero bueno, la señora, el señor puso ahí su intención, que al final es uno de los componentes más importantes. En la sillita vemos lo de Trinidad y Perchel, que son los barrios más castizos de Málaga. Y que ya que vas a ver los corralones, ves también toda esa vida auténtica de la Málaga, que no ven muchos visitantes, la verdad. Un jardín, vamos a ver pocas cosas mediterráneas porque me voy a centrar más en el norte, pero un jardín es también algo que contiene esos elementos de muchas maneras. Esto es el Lanzarote y esta es la Casa Taller de César Manrique. Porque veis que hay un elemento construido, ese murete, hay rocas naturales, hay el picón de lava volcánica y las plantas que, bueno, juegan su papel. A mí, una de mis favoritas es la de arriba de la derecha, que es un ágave, pero no el ágave normal, es un ágave atenuata. Y en Lanzarote también podemos ver en la Fundación César Manrique, que esto ya sería más bien un paisaje construido, aunque los jardines lo son también. Esto sería un paisaje construido porque lo que hacen es integrar en la propiedad que va a mostrar la Fundación César Manrique los elementos que son característicos del campo de Lanzarote, como son estas construcciones donde se tiene una viña para defenderla de los vientos dominantes de allí. Jardines más clásicos, como este de Mallorca, que es del Palacio de Marivén, y que, bueno, es la zona visitable, con unas marcadas líneas clasicistas, y con una escultura de Miró. De Miró, que aunque tiene una fundación muy cerca de ahí, se puede ir andando desde Marivén, pues tiene una serie de esculturas en este jardín, que, bueno, es un jardín, si queréis, un jardín real, real en el sentido de la corona. Un jardín puede ser, quizá lo podríamos denominar como temático, bueno, puede ser la moda del orientalismo en el siglo XIX, que no solo se ve en los jardines, en la ópera, en la pintura, en muchísimos ámbitos de la cultura, pues está ahí. Esto es un jardín japonés dentro de una propiedad enorme, Clifton Gardens, en Reino Unido, en Sarri, y, bueno, pues es parte de ese jardín tener un jardín japonés. Tuve suerte porque a la derecha del templete veis unas glicinias que se nota que no es primavera porque tienen hojas, sino que están remontando, que llamamos los jardineros, que es floreciendo otra vez, y lo hacen con bastante profusión, como veis ahí. Desde luego un jardín como este de Weasley Gardens, que es un jardín de, pues no sé, educacional, si queréis, ¿no? Es un jardín donde la gente va a aprender, a ver cómo se utilizan las cosas, cómo se combinan las plantas, e incluso, bueno, otras, pues hay festivales de una planta concreta o de otra, y esto, bueno, pues es una sociedad con muchísimos miembros de Inglaterra y que tiene varios jardines. Este es su buque insignia muy cerca de Londres, Weasley Gardens. O algo tan aparatoso, pero a la vez tan bello como esto, que es Villandry, en Francia, al sur de París, y que es una obra de un español, un extremeño, de Joaquín Carballo, que iba para médico, pero se dio cuenta que con la inmensa fortuna de su mujer compró este castillo y se dio cuenta que debajo de dos metros de tierra había algo ahí, había unas trazas, había unas líneas, y dice, bueno, aquí tiene que haber algo, y efectivamente descubrió todo el entramado de un jardín renacentista que restauró él. Es quizá una de las primeras intervenciones en jardines históricos de Occidente. No conozco muchos datos en Oriente, pero bueno, en Occidente sí. Y la peculiaridad que tiene Villandry es que muchas de esas manchas de color que veis en segundo plano están hechas con hortalizas, están hechas con lechugas, con berzas, con repollos, también hay flores, pero lo fundamental es eso. Y cada año se cambian dos veces. Luego, eso se vende en mercados, no se tira. Y aunque hay flores, esa es una de las características de Villandry. Y en primer término tenéis el jardín del amor, que está inspirado muy libremente en la Alhambra y en jardines andalusís, como la fuente que veis enrasada en el suelo, la fuente lobular, pues no puede negar, porque es de inspiración islámica. Y bueno, para aparatosidad y para teatralidad, haz un jardín como Volvicont, que, bueno, hay mucha gente que me dice, bueno, es que a mí este estilo no me gusta. Míralo dos veces, por favor, o sea, no sé cómo decirte. No quiero que lo hagas en tu casa, pero, en fin, el valor histórico que tiene esto es importantísimo. Os traigo este, y no Versalles, porque este fue el primer jardín que hizo el jardinero de Versalles. Y lo hizo para el superintendente de finanzas de un joven rey, Luis XIV. Si os fijáis, bueno, lo primero son esos parterres de brocado que hay en primer término. Siempre se ponían al lado del palacio para poder observarlos desde las habitaciones como si fueran alfombras. Y realmente no veréis ninguna flor ahí. Están hechos con arbustos recortados, con polvo de carbón, polvo de ladrillo, otro tipo de áridos. Y, bueno, la función que tenían, como digo, es servir como alfombras desde el palacio. Otra característica que quiero que veáis es que en los laterales hay bosquetes. Además, quiero decir, es un término como tal, bosquet en francés. Y lo que hacen es enfatizar precisamente con la irregularidad de los bosques la regularidad de las líneas del jardín principal. Por último, en el eje principal de este jardín, al fondo, se vislumbra, no se ve muy bien, encima de aquellas arcadas, hay una estatua que era la representación del propietario de este lugar, que era el superintendente de finanzas del rey. Y es una estatua de Hércules que representaba el trabajo que este señor hacía para mantener la corona en su sitio. No le salió bien porque se hizo tres días de fiesta y el rey lo mandó a la cárcel para el resto de su vida. ¿Y qué hizo? Llamó al arquitecto, al decorador y al jardinero y dijo, ahora os vais a enterar. Y entonces hizo Versalles. En este, como en Versalles, hay un eje principal, lo que os decía, que muere en aquella estatua. Y en Versalles, ese eje se pierde en el infinito, representando el poder infinito del rey Sol. Pero bueno, el infinito es una cosa demasiado grande. Vamos a bajar a tierra a nivel humano, a nivel nuestro. Solo dos ejemplos. De lo que podría ser, pues no lo sé, Montezerrat o la Fresneda o cualquier urbanización. Esto es al lado de Brujas, en Bélgica. Y son los jardines frontales que la gente tiene en su casa para que el que pasa los vea. Es decir, allí no ponen un seto o una valla o algo así. No, no, quiero que se vea mi casa. Y además, lo hago con una intención. Como veis ahí, está todo muy bien hecho, jugando con la arquitectura. No hay ninguna flor, ni falta que le hace, pero sí hay elementos que convierten a ese espacio en un espacio de bienvenida que está en modo jardín. En el siguiente pasa algo parecido. Es una vivienda particular. Se ve ahí la puerta de entrada, pero bueno, tú lo puedes ver. Y insisto, la intención de la persona que hace eso y que se lo encarga a un profesional, pues es hacer algo que tenga sentido, que tenga entidad. Ahí veis los elementos que hay. Y tengo que recalcar sobre todo que hace falta dos cosas. Lo primero, bueno, la intención. Pero tienes que tener también dinero para hacerlo. Que muchos lo tienen aquí también, sin embargo no se dedican. Y también, muy importante, dinero para mantenerlo. O lo haces tú o mandas que te lo hacen. Porque como veis, está impecable. Ahí, bueno, mientras hacía esas fotografías, que había unos cuantos chalés de estos, pues llegó la policía y me dijo, oiga, pero ¿qué hace usted ahí? Yo estoy en la vía pública. No, no, no se puede, no se puede. Bueno, ya las fotos ya las tengo. Y seguí camino. En fin. Bueno, vamos a abrir un poco más el foco. Y ya no son jardines anónimos. Vamos a ver unos pocos jardines de nombre. Y este es en el norte de Holanda, el jardín que durante toda su vida realizó Ming Uwis, una paisajista estupenda de los Países Bajos que trabajó, bueno, aquí 70 años. Murió en 1999 con 94 años. Y, bueno, es un jardín de jardines. Hay 30 jardines distintos en esa propiedad que ella fue desarrollando durante toda su vida. Y lo que es muy curioso, bueno, para aquí, para España, es que varios de esos jardines, los más antiguos, son hoy en día monumento nacional en Holanda. Monumento nacional. Unos jardines particulares. Pero, bueno, solo unos ejemplos. Por decir algo, para que veáis los elementos que componen, bueno, pues el pavimento, esas traviesas de madera, el juego de niveles también está, es muy importante. Esos caminos que van o vienen, como el personaje de Las Meninas que está al fondo, no se sabe si sube o se baja, o si baja. Y esa escultura, que a lo mejor no tiene un gran valor como económico o un gran valor artístico, pero sí añade personalidad, añade ambiente a un sitio como este. El resto del jardín está lleno de rincones preciosos. Bueno, ese pavimento es muy de los 60, por ejemplo. Fijaros en los elementos que están recortados. Porque hay gente que, no, es que yo no quiero estar pendiente de, bueno, se le puede dar un, en fin, un tono al jardín. El estanque enrasado en el suelo, de fondo oscuro. La planta, que es una gramina ornamental, que es un Miscanthus sinensis gracilimus, ya sé que no suena a chino, no es chino, es latín. En fin, unos ejemplos de esta señora. Y cambiamos de registro radicalmente y nos vamos al sur de Inglaterra, a Dangenis, que está a 300 metros de la costa. Es un lugar azotado por los vientos. La mayor parte del tiempo es bastante poco agradable, si quieres. Y este es el jardín de Derek Jarman, que es un artista multidisciplinar, fue director de cine, coreógrafo, escenógrafo, en fin. Y cuando se supo enfermo, compró esta pequeña propiedad. Ya veis que no es más que una cabañita, no tiene mucho más. Se llama Prospect Cottage. Y si os fijáis un poco, los elementos que él utiliza para hacer un jardín, un jardín personal, son los que se encuentran en la playa, la madera, el trozo de ancla, el hierro aquel que sobró de no sé dónde. Añade también algo de madera, como veis, para definir espacios. Pero, bueno, al fin y al cabo, hay poco más que eso. De plantas, muy restringido, porque es una zona tan difícil que esas de hoja más ancha que veis ahí es un tipo de berza silvestre que crece ahí, que es una crambe marítima. Y la tiene que utilizar porque es que la mayor parte de ellas no le dan de sí. Y entonces, bueno, a lo que voy, crea una atmósfera muy especial, muy personal, con algo que prácticamente, bueno, no tiene demasiado valor y, sin embargo, ahí está. Él, con sus propias manos, realiza elementos, bueno, pues artísticos, según su interpretación, pero veis que no va más allá de unas cuantas piedras puestas de alguna manera, un guante roto, un hierro, y las berzas de ahí, bueno, las de flor naranja fuerte, son amapolas de California. Y sí, si hay un jardín asociado a un hombre o un hombre asociado a un jardín, bueno, uno de ellos sería Sissinghurst Castle, el jardín de Vita Sackville West, en Kent, en Inglaterra, ¿no? María, sé que te gusta mucho. Y, bueno, es un jardín realmente personalista, tampoco vamos más allá. Ella sí que, ella con su marido Harold Nicholson, a partir del año 30, empezaron a restaurar esta ruina isabelina y a construir un jardín. Trabajaban en tándem. Él hacía la estructura general del jardín y ella se dedicaba a poblarlo con estas plantas o las otras. No os enseño todavía, ahora sí, ya un poco, porque hay una torre desde la que se pueden hacer unas fotografías estupendas y donde se ve la estructura o parte de la estructura del jardín. Muchas veces nos vemos en España cohibidos en el sentido, o a mí me lo dicen quizá demasiadas veces, oye, que se vea todo, que se vea todo. Vamos a ver, es interesante articular un jardín. Es muy, muy interesante, porque puedes generar zonas que son distintas, los pasos son distintos, las circulaciones son distintas, a través de las estaciones no te digo nada, y aquí se puede ver muy bien abajo a la izquierda veis el famoso jardín blanco, una invención de Vita que es solo con flores blancas, como dice su nombre. Y fijaros en esos dos setos de tejo, el seto de tejo es muy habitual en Inglaterra y además da muy buenos resultados, que funcionan casi como una línea de imposta en un edificio clásico, es decir, está sosteniendo los espacios. En un lado tenemos una cosa muy regular, muy intimista, como es el jardín blanco, con sus formas, y en el otro lado está el jardín de frutales, que además, si os fijáis, tiene la hierba alta, es decir, la obsesión de segarlo todo siempre en esta Asturias nuestra, está un poco de más, cuando eso hace un efecto precioso, que lo tenemos en nuestra tradición, la hierba de toda la vida, que hemos visto crecer y que se ciega en junio o en mayo, dependiendo de la climatología, bueno, pues da una dimensión más al jardín. Aquello de ahí es un embarcadero porque llega una lengua de agua por allí y bueno, es parte del encanto de este jardín, que como veis, recalco, está estructurado de una manera magistral. Utiliza viejos muros de ladrillo, pequeñas casetillas, pero también añade su propia estructura. Es famoso ese círculo de setos, el jardín de rosas, en fin, ya veis que la entidad del jardín es importante. Esto es uno de los muchos jardines que el National Trust de Inglaterra, que es una entidad privada, o sea, privada, y cuidan este tipo de cosas. Entonces, cuando las familias ya no pueden, hay esta entidad que cuida este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que claro, las visitas son miles y miles y miles. Entonces, bueno, hay dinerillo para poder hacer porque el interés de la gente es enorme, pero bueno, incluso se da la circunstancia de que, como uno de los que veíamos antes en Cleveland, la casa sigue en manos de la familia y la dedican a hotel. Pero todo lo del resto es visitable, previo pago de entrada, por quien lo quiera ver, ellos regulan eso, y son formas de mantener sitios que si no estarían perdidos, como los que hemos perdido aquí en Asturias, por cierto. Bueno, luego hablaremos de eso. Vamos a abrir un poquitín más el foco, dar un paso más hacia adelante, y lo que quiero mostraros ahora son instituciones, instituciones que brindan la oportunidad a la gente de disfrutar de jardines. Esto es la Fundación Gulbenkian en Lisboa, que se asentó a finales de los 50 en una parcela que era pública. Entonces le dijeron, bueno, sí, de acuerdo, le cedemos ese asentamiento, no la propiedad, pero usted tiene que construir unos jardines que sean públicos, y así es. Si quieres ver la obra de Calus Gulbenkian, pagas por entrar al museo y ver todas las obras de arte, que son magníficas, por cierto, pero los ciudadanos pueden ir al jardín y visitarlo libremente. Es una, para mí, obra maestra de un gran paisajista que todavía está vivo, que es Gonzalo Ribeiro Telles, y que es discípulo de Caldeira Cabral, bueno, no suena de nada, pero yo lo digo porque es importante. Y está lleno también, otra vez, de rincones, de espacios, de atmósferas, es una cosa, quiero decir, es un deleite pasar por ahí. Y no hace falta que sea verano o primavera, no, incluso si está un poco roballando, llovió, es siempre maravilloso. ¿Por qué? Porque está lleno de recursos, en este caso se ven muy bien esos recursos de los años 60, como se veía en el de Holanda, y bueno, con eso forman encanto y es una cosa que la gente valora, porque realmente está habiendo ejemplos que se meten por nuestra piel, que se meten por nuestra mente. Además, es un sitio vivo, porque de vez en cuando se realizan exhibiciones de jardines. En este caso, es una exhibición de elementos contemporáneos, como podéis ver, estas fuentes de acero corte. En las que me he inspirado, por cierto, alguna vez, pero bueno. Y seguimos con instituciones, algo tan importante como el Museo Judío de Berlín. El Museo Judío de Berlín le pasa algo parecido. Tú entras al museo, pagas tu entrada, ves el museo, tienes una zona interior, pero en la periferia tienes unos jardines. La mayor parte son de Cornelia Müller, una paisajista, alemana, pero bueno, os quiero mostrar esta imagen porque eso es el jardín de la diáspora. Son 49 columnas, inclinadas 12 grados, y que representan un poco ese sufrimiento del pueblo judío cuando la Segunda Guerra Mundial, etc. Entonces, digamos que hay un jardín, veis que el resto está muy bien tratado también, es decir, no es nada baladí, cada cosa tiene su sentido, pero quiero manifestaros esto. Esto es del arquitecto Daniel Leitzkind, no sé si se pronuncia así porque es un apellido de él en polaco, pero bueno. Y para que os suene de algo, hizo por lo menos tres museos del judaísmo y es el responsable, el autor del master plan de la zona cero de Nueva York, del World Trade Center. El edificio no es suyo, es un japonés, pero él se encargó de organizar todo ese espacio. Todo ese espacio. Esta es la parte interior, una vez que accedes al museo, bueno, pues ves esta otra parte y bueno, simplemente por traeros lo cuidado que están las cosas. ¿Cómo está hecho todo? Esos árboles están posados en el suelo casi como si fueran columnas ardeco, es decir, sin un alcorque, están puestos en el suelo y podados de una manera que recuerda casi y casi a los candelabros judíos. Los elementos podados, el juego de niveles, la fuente que se ve arriba a la derecha, en fin, es una maravilla ver trabajar a esta gente. Y esto también es una institución española que conocéis, ¿no? El Museo del Prado. El Pradín, exacto, el Museo del Prado. Bueno, y lo traigo a colación porque bueno, de España lo voy a sacar mucho, pero cuando hay algo que merece la pena me gusta subrayarlo, ¿no? Entonces, en este caso, en la ampliación que hizo Rafael Moneo, se reinterpretó el concepto de parterre, que es un concepto barroco, ¿no? Había muchos tipos de parterre, no solo el que vimos de brocado, sino muchos más. Y esto es una interpretación contemporánea de un parterre. Lo hicieron mis amigas y colegas del despacho de Citerea de Madrid y creo que merece la pena porque, bueno, hay que hacer un esfuerzo, primero para pensarlo, segundo para ejecutarlo y tercero para cuidarlo. Instituciones, la vimos antes, esto es también otra vez, Weasley Gardens de la Royal Horticultural Society, la sociedad real de horticultura que se refiere a la horticultura ornamental, también a la de hortalizas, pero no solo. Entonces, el sentido de la foto es que tú, lo que decía antes, es una institución que lo que hace es educacional. Tú vas ahí, ves lo que se hace, imagínate cada vez que cambia la temporada, las cosas son nuevas, ves nuevas cosas y ves, muy importante, no he sacado a la chica porque me daba, en fin, pero tú ves cómo trabaja esa gente. Tú te puedes parar ahí, tú estás viendo la labor que está haciendo, cómo la está haciendo. No hay ninguna vergüenza, al revés. De hecho, yo cuando trabajaba en Elton Palace, la gente, aunque estuvieras de barro hasta aquí, con una postura a veces un poco comprometida, pero se paraba y te preguntaba, pero con un respeto, una cosa que dices, bueno, esto es más que una religión aquí en Inglaterra. Bueno, esto es Weasley Gardens y como digo, un lugar importantísimo. Tienen estas zonas porque realmente todo esto es un negocio, en Inglaterra todo es negocio, lo que pasa es que se hace con un respeto. Entonces, se generan nuevas variedades de plantas cada año. Pues estos son los campos de pruebas de Weasley. Aquí se ponen las parecidas, a ver cuál aguanta más la intemperie, las plagas, si crece más, si me da más flores, etcétera, etcétera. Estos son los campos de prueba y que además son visitables, también puedes ir ahí a meter las narices o sencillamente relajarte en uno de los muchos lugares que tiene el jardín, donde además, bueno, ves la riqueza compositiva que hay en un sitio como este y que es una delicia. Esta entidad, voy a dar otro pequeño paso hacia adelante, es la encargada de organizar cada año el Chelsea Flower Shop, que ahora ya sale hasta en los telediarios de España. La reina inauguró el festivalín ese de Floriquines, no es solo un festival de flores, es muchísimo más, es un escaparate de la creatividad en paisajismo y en jardines. Hay, no lo sé de memoria, 60, 70 sitios que pasan una selección, presentas tu idea, tu sponsor, que garantice que esas 25.000 libras las va a poner alguien, 25.000 por decir algo, y bueno, se ejecutan y sirven para que la gente lo vea. Yo, que lo visité varias veces, o sea, al cabo de X tiempo, yo iba asfixiado, o sea, yo ya no podía más y veía aquellas señoras de 83, venga, más, 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 en fin, esto es dedicación. Este es uno de los ganadores un año, pero bueno, no tiene nada que ver. Lógicamente, para ellos es muy importante la planta, la composición de las plantas y en este caso, bueno, pues se ve, es una composición cromática, determinada, con prevalencias, con contrapuntos, con todo eso y bueno, las principales son el enium, hay aquilea, las amarillas y un tipo de salvia, las más moradas y además un pavimento que en Andalucía es muy típico, el pavimento de chino cordobés, que llaman ellos, que es una pasada, yo hice algún jardín ahí abajo con este tipo de cosas, pero interpretado bajo el prisma moderno, contemporáneo, o sea, que es un pavimento postmoderno y saltamos ahora a Francia, al Valle de Loira y en el castillo de Chamon se celebran todos los años durante seis, siete meses el festival de jardines de Chamon, que es mundialmente conocido, mundialmente conocido y es también algo parecido a lo que os decía de Chelsea, pero si queréis es un poco más experimental, es decir, se permite que se hagan cosas que quizá a lo mejor luego con el tiempo no cuajan, pero es igual, el caso es que tengan algo de entidad, que tengan creatividad, que se pueda sacar algo de ellos y que lógicamente gusten, bueno, este es un ejemplo bastante comedido, pero bueno, esto ya, bueno, es algo más, no sé si pondría en mi casa un estanque con un, sobre todo después de beber los cubatas no lo haría, pero, hombre, te puedes agarrar, pero bueno, tiene ese, tiene esa importancia de decir, bueno, voy a experimentar con esto y además lo voy a hacer, o sea, con toda la calidad posible, este es un ejemplo y el festival este de Chamón que visitamos con Tribuna Ciudadana aquel año fue muy interesante. Otro Satin más, porque las exhibiciones de jardines no sirven solo para, bueno, para que me preste o para inspirarme o para ver qué se puede hacer, en este caso, esto es Múnich, el buga de Múnich, en este caso, hay unos terrenos enormes que quedan libres porque el aeropuerto se traslada de lugar y el ayuntamiento y otras entidades públicas quieren atraer gente y empresas y oficinas a este sitio, ¿qué es lo que hacen? Una exhibición de jardines, muchos de los cuales quedan luego para la vecindad y lo que se hace es algo de una calidad muy, muy grande. Esto es del paisajista René Schmidt, un paisajista de Múnich, que hizo todo esto, hay muchísimo más, claro, pero bueno, yo os traigo solo un par de ejemplos y esto lo que hace es estimular que la gente venga, que vea, pues vamos hasta allí, lo que se está construyendo, lo que no, cómo son las calles, cómo son las plazas, se hacen que los transportes públicos lleguen hasta allí, pueda la gente ir, venir, en fin, todas las carreteras, los autobuses, los metros y el atractivo realmente es esto, es decir, que tenga un poco de entidad paisajista. Daros cuenta en esta última imagen de este jardín que la mayor parte del atractivo son plantas, es decir, la estructura y la decoración es todo o casi todo vegetal, con lo cual, bueno, pues es un estímulo más que aquí percemos porque no sabemos lo que es eso, perdón, pero es cierto y bueno, esto ya es en, casi casi en, esto era, ¿qué es? septiembre, septiembre, octubre, pero durante esos seis meses tú ves toda la progresión de eso con los efectos que van pasando, etcétera, etcétera, algo que la gente como veis, agradece mucho y visita mucho. Y un poco en esta línea cambio, doy otro matiz que son las transformaciones, bueno, pues esto es en Ámsterdam, este es el, a ver si lo sé decir bien, la, bueno, el parque de la fábrica de gas, no lo sé decir en holandés, pero bueno, es una transformación de un sitio, de un asentamiento que era absolutamente industrial, y se gana para la gente, entonces, ¿a quién se llama? A un despacho de paisajistas, en este caso de Gustav Tchong y Porter, que son muy famosas, las dos, son unas paisajistas de renombre mundial, hicieron el proyecto, no sé si está ejecutando, ¿no?, del Parque Central de Valencia y otra cosa que luego os mostraré, pero bueno, al final es eso, transformar un sitio que era, no tenía uso público más que industrial para que la gente vaya, insisto en lo que dije al principio, aquí también hay bancos, hay paseos, hay cosas que pueden ser en bicicleta, hay cafeterías, pero yo os muestro esto, un estanque irregular en el que además esa naturaleza que ya estamos perdiendo en la sociedad contemporánea, moderna, ahora la queremos atraer a nosotros, antes era, tenía que estar fuera de los muros del Edén, ahora queremos que venga hacia nosotros, y por ejemplo, en este caso con los cipreses calvos que son de las pocas coníferas que pierden su hoja y que además viven o pueden vivir en terrenos encharcados, son nativas de Norteamérica y algo realmente impactante, al menos para mí, esto es algo parecido a lo que os acabo de contar, lo que pasa que el despacho de paisajistas de Peter Latz, que es un alemán, transforma un lugar como este, que es un asentamiento industrial, un alto horno, era siderurgia, pura y dura como la nuestra, lo transforma en algo que es un parque, pero no borra su pasado, es decir, el pasado de esa gente que vive ahí y que sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos seguramente vivieron de eso, etc., lo conservan, ahí lo tienen, además puede subir como subió al alto horno, visitarlo y tirar un par de diapositivas, tiene muchísimo mérito porque todos esos viejos edificios, bueno, los suelos y las aguas, todo eso se depuró, se limpió pero ya veis que la gente lo utiliza, es decir, es un sitio que antes producía acero y ahora pues sirve como en este caso para alguna otra actividad, al aire libre. Fijaros al fondo cómo los detalles, es que Peter Latch además es muy, muy detallista, los detalles de los setos que atraviesan muros, etc., etc., y además tiene para mí, en fin, ese toque artístico, esto está dentro de una tolva antigua donde se vertían los desechos, había varias, según los procesos, se vertían ahí hasta que luego se, bueno, pues convierte eso en unas pequeñas obras de arte y prácticamente con lo que tiene y plantas, insisto en ese recurso porque es así y en este ejemplo que es mundialmente conocido, está también dentro de una tolva antigua de vertido de materiales, solo con plantas hace una composición que en fin, para mí es para quitarme el sombrero si lo trajera puesto. Más transformaciones y esto ya nos va estimulando el rollo social, madre mía, con un buen rollo, esto, bueno, el rollo social que nos importa a todos porque al final es un cambio que lo que hace es imprimir calidad a los sitios donde vivimos. Esto es el centro de Amsterdam, como se puede ver ahí, el Rijmuseum, la Museum Plein y fue transformado, antes eran calles con carriles, semáforos, autobuses, ruido, polución, etcétera, en una pieza verde. Señores urbanistas, señores concejales, señores responsables de lo que quieran, la plaza dura no es la única opción, no lo es y no estoy hablando de un pueblín de no sé dónde que nadie conoce, es el corazón de Amsterdam, esto es del despacho del sueco Sven Andersson y bueno, como veis, la gente lo utiliza cuando hace buen tiempo, no siempre es así en Amsterdam, ahí al fondo a la izquierda se puede ver el conserje Bau, desde donde tantas veces José Luis Pérez de Arteaga nos, sí, nos, en fin, ilustró con sus maravillosas notas al programa y bueno, simplemente, incluso un toque de estilo contemporáneo, es decir, los bosques, son bosques pero bueno, se convierten por obra y gracia de una alineación o doble alineación, en este caso son tilos, en algo que forma parte de ese paisaje, no os vais a acordar pero bueno, Andersson, paisajista y os sale, está en internet, hay unos dibujos maravillosos y merece la pena ver todo el conjunto, algo parecido pasa en el Reichstag, famoso Reichstag, todo el mundo conoce la cúpula de Foster y bueno, digo lo mismo de antes, a nadie se le ocurrió que delante del Reichstag y fijaros que hay el Tiergarten que está delante, son 127 hectáreas de parque, 127, el campo tiene 8, 127 hectáreas, a nadie se le ocurrió decir bueno, pues vamos, estos 5000 metros los vamos a pavimentar, los vamos a dejar pelaos, a nadie se le ocurrió eso, estamos delante del Reichstag, esto es, lo dice ahí, para el pueblo alemán, es así y a nadie se le ocurrió hacer eso, no quiero decir que no se haga porque fíjate, respeto mucho la opinión de Niemeyer que una colega mía le preguntó una vez, oiga, pero usted ¿por qué no pone arbolinos o nunca pone jardines ahí en los... dice bueno, la plaza de San Marcos que yo sepa no tiene ninguna planta y ahí está, tiene una entidad, cierto, lo único que digo es que la plaza dura no es la única opción, hay otras y en este caso con detalles bueno, tan maravillosos como este, esto es abril, esto son estilla hispánica y como la hierba no empieza a crecer hasta dentro de tres o cuatro semanas, esto en primavera me da este detalle durante dos o tres, además está en círculos que es algo bastante contemporáneo y luego cuando se mueren y marchitan el bulbo ya recargó otra vez, ya pasamos y llegamos, entonces bueno, los elementos regulares que hay detrás que están sin hojas porque todavía hay la primavera no llegó, nos vamos, bueno, perdóname si me arroyo pero bueno, ya queda poco, esto es el otro centro financiero de Londres, Canary Bar, que es el muelle de Canarias, que estuvo en activo desde el siglo XVI porque Canarias como sabéis era punto importantísimo en todas las las circunnavegaciones y pasaban muchas muchas mercancías por ahí y esto está justo debajo de ese edificio no sé si lo conocéis todos que es como un obelisco terminado en una pirámide que es el One Canada Square porque esto es Canada Square, debajo hay tiendas, hay una estación de metro, hay cafeterías pero hay un jardín, un jardín en lo más contemporáneo del mundo mundial, es un jardín donde además la gente, toda esa gente que veis ahí son los primeros en su materia aunque sean administrativos son los administrativos de la madre que etcétera entonces quiero decir que salen a tomar el lunch cuando se lo permite el tiempo y lo hacen ahí y tienen sus geráneos y tienen sus arbolitos y su césped perfectamente cuidado y además con elementos como esa escultura que se llama el Big Blue que hace de lucernario para las tiendas de abajo y que es diseño de Ron Arad que es un diseñador industrial pero bueno en esta zona en una plaza muy cercana que también está rodeada de oficinas y de tiendas donde la gente se habitan ponen un río un río no una fuente de gabino no un río con su murmullo con su cosa ¿no? y debajo debajo hay también una estación de metro es decir que no está hecho sobre el terreno esto es Jubilee Park y es del belga Jack Ritz y bueno ahí está ¿no? para quiero decir ese contraste en una zona de oficinas donde se mueve tantísimo dinero bueno pues hay hay temas ¿no? y muy cerca de allí todo esto digamos que la la infraestructura de toda esta zona que se superdesarrolló hace a partir de los 90 y pico fue cosa de Foster ¿no? pero Foster por ejemplo dice bueno aquí que hay hay dos vías debajo esto está en el aire debajo hay agua un canal de agua y debajo del canal de agua hay vías de de metro ¿eh? entonces ¿qué pasa? que dice coño no siempre el el oficinista o el que está moviendo todos esos millones de libras por el mundo puede salir fuera porque hace un tiempo de perros vamos a hacer algo como esto y hacen este que es el el crossrail roof garden donde la naturaleza ahora más que nunca está protegida del exterior lleno de acero y de hormigón para dar placer a la gente que está y son 300 metros de largo y como el meridiano pasa muy cerca están divididas las plantaciones en plantaciones orientales y occidentales es decir hay una fuerte intención de hacer algo que no sea meramente decorativo sino que tenga un sentido y además para eso llaman a alguien que se dedica específicamente a hacer composiciones con flores a pensar qué plantas y cómo las voy a poner en este caso se llaman se llaman growth industry la industria del crecimiento vamos avanzando ya queda poco realmente el último capítulo y esto es King's Cross King's Cross era también un sitio que era marginal ahí bueno cuando quedaban vías de ferrocarril antiguos almacenes trastos por todos los lados y cuando cambió la llegada del tren del canal en vez de a Waterloo se trajo a King's Cross alguien pensó bueno aquí podemos hacer algo esta zona está desaprovechada aquí no viene nadie y es el corazón de Londres bueno el corazón de Londres es muy grande pero bueno es una parte y esto es realmente importante porque se forma un consorcio los propietarios de la tierra gente que quiere invertir y contratan algo que no tiene traducción pero bueno es una especie de desarrollador urbano es un equipo de muchas personas donde hay de todo sociólogos hay agentes de seguros hay por supuesto arquitectos urbanistas etcétera etcétera y qué pasa qué hacen a ver aquí podemos construir podemos sacar tanto dinero en el otro lado no sé qué aquí podemos hacer una nueva calle la plaza hay un canal que se encargaba de las mercancías antes que luego veréis en fin se piensa todo eso para qué para que poder revertir a la gente pero haciendo negocio es decir no están reñidas las cosas se puede hacer todo a la vez y entonces hay una entidad que hace eso por supuesto en colaboración con el ayuntamiento de aquí Scandem y en fin se piensa todo eso mirar de nuevo la calidad de las plantaciones no es cualquier cosa eso cuesta dinero y cuesta mantenerlo y está impecable os lo puedo asegurar parte de las promociones inmobiliarias son de este de este porte es Londres entonces el apartamentín más barato son 850 mil euros no libras perdón algo más de 850 mil euros y los áticos son varios millones pero bueno todo eso sirve para que para que la gente venga ahí hay asentamientos de oficinas hay nuevas escuelas hay universidades es decir se dinamiza toda una zona haciendo negocio pero haciendo que parte de ese negocio reviertan la gente eso es algo que es impensable ahí que no se haga de esa manera ¿sabes? entonces eso es interesantísimo por supuesto los lugares públicos como esto que es la Granary Square porque los edificios de la derecha eran los antiguos graneros es decir donde se recibía perdón recibía el grano y luego se despachaba el muelle de carga y descarga está a unos 60 metros pero fijaros como las parejas jóvenes los críos etcétera lo digo sin acritud ¿veis algún perro? vale no porque los perros no puedan estar los perros están donde tienen que estar no en todos los sitios no en todos los sitios y menos donde hay donde hay chiquillos y donde hay agua que puede ser un arrastre de contaminantes importante aquí veis el antiguo canal donde las mercancías iban y venían y fijaros la calidad de ejecución de esos jardines unos son más asalbajados pero no no de cualquier manera está hecho fijaros como están cuidados esos prados como las elevaciones del terreno le dan un encanto especial y todo eso es para la gente la mayor parte de las veces cuando hace buen tiempo está lleno de gente tirada ahí lógicamente el perrito no puede hacer ahí sus cosas porque entonces donde me he hecho y bueno quiero decir que es una manera de intervenir en el paisaje urbano de la que tenemos creo muchas cosas que aprender bueno para finalizar esto es el postre y no os lo voy a enseñar entero si tenéis curiosidad lo veis hoy en día pones en internet no sé qué y rras mil millones de cosas ¿qué es? es un memorial es el memorial de la princesa Diana en High Park y es una una arandela con agua que las piezas se han hecho por ordenador cortadas en cantería etcétera etcétera y y es un elemento que está ahí para recordar a una persona que fue como sabéis bueno no tengo nada que decir y no está cerrado chiquillo no subáis ahí sí sí sube sube esto es julio había tormenta pero había 24 grados y la gente los chiquillos estaban ahí bañándose las madres encantadas no pasa nada y esto también es de Gustafsson y Porter es un elemento que tiene una fama en Reino Unido tremenda que está abierto al público y que bueno al fin y al cabo es una manera a través del paisajismo de una forma de paisajismo si quieres muy 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 concreta de recordar a una persona de la talla que fue Diana de Gales os dejo para los que tengáis curiosidad si queréis una serie de plataformas que las veis aquí abajo que son muy interesantes para ver muchas cosas mi asociación AE Paisajistas mi asociación internacional debajo a la izquierda la de Estados Unidos de arquitectos paisajistas el Landscape Institute de Londres que tiene muchísimo de infraestructuras verdes abajo lo de RHS Arroyo de Agricultura Society para las plantitas para que en fin como cultivo esto esto se me da en sombra o se me da en sol bueno pues ahí lo podéis hacer es limitado a no ser que pagues pero bueno algo siempre sacas y interesantísima abajo a la derecha Landessing que es no sé si es polaco bueno no me acuerdo ahora mismo pero ahí tenéis todo tipo de proyectos y además hacen un concurso al año con varias categorías desde jardines privados hasta parques hasta en fin ríos todo lo que queráis es muy 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 interesante si queréis bucear en eso y nada más muchas gracias gracias muchas gracias José pasamos al turno de preguntas si las hay si las hacéis esperar a que os acerquen el micro vale porque en el teatro si no no se oye José una una pregunta sobre algo que tenemos aquí que vale la pena creo yo que es Madrid Río entonces cuando me explicaban los amigos que ganaron el concurso Enrique Álvarez Sala Carlos Rubio Carvajal Fernando Porras La Casta me dijeron que habían alquilado para hacer el concurso un chalet las afueras de Madrid y que se juntaron allí los seis arquitectos y un holandés que él o el estudio en el que él trabaja se llama algo así como ACFOR algo como 8-4 una cosa así no sé si te suena deben ser potentes y nada era nada más que hacer referencia a cómo efectivamente parece que hasta los mejores arquitectos de este país saben que hay que ir a Holanda debe ser una especie de meca ¿no? Sí, sí también como Reino Unido claro no cabe duda sí, sí bueno, respecto a lo primero en fin felicitarme de que Madrid Río por ejemplo y además yo creo que se nota si lo habéis visitado necesita unos años para que aquello bueno, coja con las plantas no es como un pavimento que lo haces y ya queda qué mono no, las plantas necesita un poco más pero sí que me felicito en que hayan contratado a alguien que sabe de esas cosas hasta ahí estupendo y el Kroner Müller me da igual que sea un jardín que sea un parque en realidad es un parque y el parque contiene jardines hasta ahí puedo leer quiero decir que en la antigüedad desde el renacimiento hasta el barroco los jardines eran jardines y luego un poco más allá estaban los parques porque eran los parques de caza entonces bueno había una cierta vinculación incluso se hacían de manera a través de un corte en el terreno que se llamaban ajá porque en fin lo inteligente del asunto donde no veías la verja el ganado no podía entrar pero tú tenías tu jardín y luego veías todo el paisaje sin verja y sin nada entonces bueno quiero decir que es una manera es como un poco el espectro electromagnético la luz visible es un poco pero bueno ahí también y es todo lo mismo Hola José oye yo quería hacer una pregunta de algo más cercano de qué opinas que seguro que tienes una opinión sobre nuestro campo San Francisco y y la afición de este ayuntamiento y del pasado y del pasado de atormentarnos a los obetenses con soplando las con los ruidos que soplan las hojas antes de que caigan al suelo y afeitan el prao antes de que nazcan las margaritas no me alegro que me haga esta pregunta no la retiro ya ya es retórico no pero bueno si puedo opinar lo voy a y solo y qué harías tú si te dieran a ti la libertad qué harías con el campo San Francisco sin ninguna intergerencia política qué se te ocurriría hacer a grandes rasgos bueno vamos por partes que diría ya que es el destripador lo primero el campo yo puedo opinar no políticamente ni lo voy a hacer porque no quiero pero técnicamente es cierto que está bastante desastroso entonces bueno habría que intervenir nada más es que hay un movimiento vecinal que se dedica a eso y qué se puede hacer pues habéis visto muchos ejemplos los habéis visto es que qué se puede hacer hacerlo mucho mejor se puede hacerlo hacer mucho mejor hay una contrata pero tiene que haber una intención y unas directrices políticas y técnicas eso tiene que existir si no existe adiós muy buenas no vamos a ningún lado o sea que poder se puede hacer no se hace evidentemente no se hace pero bueno se podría hacer qué haría yo bueno pues si me contratan y me pagan ya lo pongo por escrito hasta ahí puedo leer pero te parece que está anticuado o no mira sería muy fácil ¿sabes que sería muy fácil mejorarlo? de cómo está y yo tengo tengo cosas hechas ahí por ejemplo el jardín orientalista que hay a la altura del palacio de la diputación es mío se ve hasta la tela que hay debajo de la ¿por qué no se sustituyen los arces japoneses que se mueren por lo que sea? ¿por qué no se hace eso? es que no y sin embargo gastamos mira una cosa si te voy a decir gastamos miles de euros en tulipanes todos los años ¿para qué? ¿para qué? si se puede hacer algo permanente que sea bonito que haga un efecto que cambie con las estaciones etcétera bueno nadie se lo plantea como es una moda y siempre se hizo bueno hasta ahí no podemos que sí que sí que sí que no yo soy de acuerdo es mi hermana soy la surmana no a ver yo es que me yo estoy empadronada y vivo en Avilés entonces veo gastos inútiles bueno ahora van a hacer una en el parque del muelle que está lo mismo que todas las personas aquí en Oviedo con el campo de San Francisco está toda la ciudadanía en pie de guerra el ayuntamiento va a hacer lo mismo ¿no? pero bueno dicho esto también te digo el jardín francés que tú restauraste está hecho un desastre no pasa lo mismo que con el jardín se hace hasta botellón no no por supuesto por supuesto o sea no sé si permitirían hacer el botellón delante de no lo sé dentro de cualquier museo sí no pues se hace entonces la pregunta o bueno el comentario es ¿qué se puede hacer para que cambiar esta mentalidad de gastar en inutilidades lo que hiciste destruirlo porque el parque del muelle es emblemático? sí, sí lo sé ¿qué se puede hacer? bueno se puede hacer cada uno lo suyo hay que la mentalidad no cambia de un día para otro ni en este ni en otros campos y bueno yo hago lo que puedo como esto que hice hoy es decir mostrar que se pueden hacer las cosas mejor para ver si la ciudadanía exige a los que le representan que la hagan bien al parecer en Oviedo mandaron unos y luego mandaron otros pero al parecer la cosa está igual depende de los políticos depende un poco también de nosotros de nosotros depende mucho entonces bueno la mentalidad hay que ir cambiándola y yo espero que esto mínimamente sirva para ello ¿sí? cuando ese señor y yo hicimos el concurso de los jardines de la laboral es Alfonso Toribio el arquitecto es José Baldeón el pasajista entonces cuando cuando hicimos ese concurso el cual desgraciadamente ganamos una parte porque habíamos unificado lo que eran parkings con la parte de jardines y desgraciadamente por lo que fue luego la ejecución de aquel proyecto horrible estábamos no sabíamos qué hacer con lo que llamábamos nosotros la plaza del este que es lo que está según miros de frente la fachada de la laboral a la derecha porque siempre había sido un lugar de cemento y de repente estábamos hablando y vimos ostras y si miramos a ver la modulación de la fachada haciéndole así ¿qué pasa? ah pues parece que ordena entonces dijiste tú pero es lo mismo que en el centro la misma modulación va toda a 30 centímetros venga pues ya tenemos una parrilla para hacer algo por lo menos parecido a lo que hizo Arroyo en Euskadi ¿no? modulando y lo hicimos así y el proyecto tal o el total que ganamos y diseñamos una fuente y llamamos a los de Bollegas de Barcelona y tal y al final la fuente es una caricatura que yo odio que nadie piense que tengo nada que ver con eso pero es que lo que es alucinante es que como no llevábamos la dirección porque la dirección se llevaba desde allí por partes y podías decir lo que fuera pero gratis y sin autoridad entonces resulta que es que cuando están en obra me llaman y me dicen mira te mando un plano de la parte de la plaza del Este digo ¿para qué me mandas un plano de la plaza del Este? si ya lo tienes que fue el concurso que ganamos y dice no es que digo es que tiene que coincidir con la trama de la fachada la trama de abajo no es que lo tengo que correr para colocar los cubos de basura sin palabras no hay comentarios ¿quién va por ahí? Fran Díaz Faes bueno gracias sobre todo por la charla tan maravillosa que yo la resumiría en que es una exaltación de la belleza porque los jardines podemos vivir sin ellos pero son una exaltación de la belleza ya desde hace miles de años no solamente en la tradición occidental como has dicho sino por ejemplo en la oriental podemos pensar en China Japón etcétera yo quería preguntarte también sobre algo que tú me has enseñado y que tienes publicado que has visitado me has llevado has llevado a mucha gente que son los jardines históricos por ejemplo gracias a ti conocí a la última persona has hablado muchas veces de él que creció en un palacio siendo jardinero y acabó sus días allí yo lo conocí ya un poco mutilado le faltaba el movimiento de un brazo o le faltaba un brazo y seguía subiendo a los árboles a podar se había creado en un palacete y tenía una profesión que en Inglaterra y en otros países es habitual que se mantenga y aquí ha desaparecido con él que se llamaba Tomás en el palacio de Valdesoto quiero decir la importancia que tienen los jardines históricos aquí en Asturias gracias a ti se ha revelado se ha revelado porque lo has mostrado a través de los periódicos a través de tus publicaciones de tu libro maravilloso cómo está eso cómo se cuida porque bueno aquí haces una llamada a los urbanistas a los políticos a los arquitectos de que el jardín tiene una importancia esencial más allá de lo práctico en esa exaltación de la belleza con la que yo empiezo mi interrogación cómo ves los jardines históricos cómo se han cuidado qué futuro tienen si es como todo una desidia absoluta no somos Portugal y es una pena que no nos gobiernen desde Portugal pero eso cómo ves la historia de los jardines en Asturias bueno en fin tengo que hablar de mí que tampoco me gusta mucho pero bueno estoy contento con haber hecho ese libro que se llama Jardines Clásicos de Asturias porque los jardines una de las características que tienen es que son algo demasiado efímero y si no se cuidan muchísimo más entonces desaparecen al poco de hacer el libro escribí a la Consejería de Cultura y le dije que había una figura que se llamaba Jardín Histórico y que había que incoar una serie de expedientes para que los que ellos consideraran se pudieran proteger de esa manera me dijeron que no entendían lo que lo que estaba diciendo y a los 8 o 10 años el gobierno nacional instó a las comunidades autónomas a que hicieran un listado de jardines históricos y le dijeron y bueno gracias a eso un amigo mío hizo un inventario de los jardines que por lo menos algunos creo que son 32 si no me equivoco bueno en fin están protegidos son bien de interés cultural pero protegidos no quiere decir que estén bien cuidados que no lo están salvo Selgas y alguno más acabamos de nombrar acabas de nombrar Emma Ferrera que es una maravilla y parece que a nadie le importa solo le importa que el hotel tenga gente en fin nos queda mucho recorrido en ese sentido y lo que pasa es que las cosas se pierden hace poco me llamaron de la tesorería general de la seguridad social yo que es lo que no pagué creo que estoy ah no pero no es para eso es que nuestra sede de Luarca está en un palacete que es vía Guatemala o vía Tarsila se llama de las dos maneras y queremos que nos hagas el proyecto de restauración del jardín lo que incluye un estudio histórico que hice y una propuesta de intervención en el jardín histórico debe estar en un anaquel cubriéndose de polvo en fin nada más que decir no quiero aburriros mucho más que sin respaldo nos está bien Aurora bueno ¿alguna pregunta más? bueno pues muchas gracias José agradecerte eso la presencia y la charla y a todos vosotros pues en febrero no estamos en enero sí en febrero estaremos con otra muchas gracias que tal Fabián gracias gracias gracias